La nota del día. Y arrancamos en Sonora. Autoridades están buscando a un enfermero de 36 años que desapareció el pasado 7 de mayo en San Luis, Río, Colorado. La última vez que se le vio estaba vestido como una mujer porque él hacía espectáculos travestis. Desde el 7 de mayo desapareció, sin dejar rastro, un enfermero quien también se desempeñaba como maestro en la Universidad Tecnológica de Sonora y era artista de espectáculos travesti. Una semana después de su desaparición fue emitida la ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de Sonora en la que se identifica a la víctima como Miguel Ángel Pérez Leal, de 36 años. De acuerdo con los primeros reportes, al momento de su desaparición en San Luis, Río, Colorado, Sonora, probablemente iba vestido como mujer y se encontraría con una persona no identificada. El enfermero originario de Aome, Sinaloa, salió de su casa en su automóvil color plata con placas de circulación 475-SZC9 de Sonora. El colectivo Sonora Incluyente solicitó ayuda para dar con el paradero de Miguel Ángel Pérez. La víctima mide un metro con 90 centímetros, pesa aproximadamente 120 kilos, es de complexión robusta, tez clara, nariz aguileña, boca mediana y labios gruesos. Además cuenta con dos tatuajes, uno en el antebrazo derecho en forma de rosa y otro en forma de atrapasueños en el tobillo derecho. De Piscicorre, Karina Muñoz.